Muy bien, saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos al Geocast semanal. Hoy es 5 de febrero del 2015 en su edición tanto de Hangout como de podcast, aunque el Hangout hoy no sé si ni va a salir porque tenemos unos problemas de conexión, yo particularmente bastante graves, así que al menos en el podcast ya estamos tomando medidas para que el audio quede recientemente grabado, el vídeo, no lo prometemos. Vicent, ¿qué tal? A ver cómo sale esto, oye. Hola, pues qué tal, a ver, así con los problemitas técnicos, pero bueno, siempre es un reto, ¿no? Pues a ver, hacer el Geocast semanal, a ver las noticias de la semana. ¿Cómo vienes tú esta semana de noticias? Bien, a ver, yo tengo una anécdota porque ayer estuve en campo y tengo una sencilla anécdota de geotecnia. Luego tengo una gran noticia que estoy muy emocionado porque Google Earth ha puesto gratis su versión Pro y, bueno, no va a tener mayor explicación esto, pero esto, ¿no? Google Earth, esta maravillosa herramienta que usamos muchos, algunos solo para ver sitios y otros para trabajar, una potente herramienta, pues su versión Pro con todas las ventajas que intentaré resumir, pues eso, está gratis. Luego, una noticia titulada El reloj del apocalipsis, pues ha modificado su tiempo, cosa que voy a explicar porque cuando he leído la noticia no me he enterado de nada, o sea, no he entendido nada y luego buscando, pues ya he visto la historia de este tema, pero no sé si alguien está como yo, que no conocía este reloj del apocalipsis, pero... Yo estoy como tú, yo estoy como tú. Muy bien. Luego, yo no sé si nos va a dar tiempo, pero bueno, tenía otra noticia para contrarrestar la que ya que anunciamos de que había salido un estudio que hablaba de que la realidad de los datos sobre el cambio climático no coincidían con las predicciones del IPCC y por qué los modelos estaban mal, pues ahora ha salido otro artículo en la revista Nature que dice que no, que estaban bien, que no pasa nada. Y por último, una sobre la explotación minera en la Luna. Así que, bueno, yo vengo un poco cargadito y tú creo que también, así que a ver si nos ajusta todo en media hora. ¿Tú qué tienes? Pues yo traigo una del tiempo, pero no del tiempo del clima que hace en la península, sino de lo que es el tiempo de reloj. Tengo también las preguntas más frecuentes que se les han hecho a los del USGS y luego tengo un variado ahí que trataré de hacer breves y de a tiempo también de unos lagos en Groenlandia, unas islas de los chinos y del antropoceno que lo dejamos pendiente la otra vez. Así que, nada. ¿Empiezas tú esta semana? Muy bien. Vamos a ver. Pues la primera noticia, bueno, la anécdota, la anécdota que os comentaba. Bueno, ayer estuve en campo y estuve en una zona rural, bastante polvosa aquí, estamos en la época seca y todo está lleno de polvo. Y cuando llegué a casa, después de un día tomando datos sobre zonas de inundabilidad y tal, ¿tú sabes la técnica, la técnica de geotécnica que usábamos para definir la arcilla en esos pasos? Lo de la bolita y eso, ¿dices eso? Sí, 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 el churrito. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Explica. No, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. Bueno, hacías un churrito y así veías lo de la consistencia. Hacías un churrito y sí, se te rompía en cierta, ¿no? Sí. Se iba mojando y dependiendo de las grietillas y si se rompía o no. Bueno, pues ayer pude confirmar que mi cuerpo estaba embardurnado de arcilla porque me podía hacer churritos por todo mi cuerpo, o sea, de toda la polvo. Lo que no queremos decir, oh, detalles, ¿no? Bueno, no, sin detallar, pero bueno, detalle geotécnico, pero ya os digo. Bueno, hay tanto polvo ahora aquí en ciertas zonas del país por la época seca. Empezó hace un mes y medio, no, más de un mes, como en noviembre. Empezó la época seca y hasta, bueno, abril, mayo no va a empezar a llover. Así que todo se reseca y en las zonas donde hay polvo, pues si pasa un coche y levanta caminos de tierra, ¿no?, pues te puedes imaginar. Pues así... Sí, recuerdo, yo lo recuerdo, recuerdo, recuerdo esa época. Y también recuerdo, pero la prefería la época de lluvias, ¿eh? Sí, mejor, todo más verde, más agua, un clima un poco más templado, aunque calor siempre hace. Bueno, y dicha esta anécdota, que si estuviera Óscar me diría, pon la música de anécdota, bueno, ya está. Voy a seguir con, si quieres, si me dejas con lo del Google Earth Pro, ya voy a enlazar, vale, va a ser corta. Voy a compartir, de hecho, la pantalla. A ver si no revienta ya esta conexión que tengo. A ver si me acuerdo ya cómo era esto, aquí. Compartir Google Earth Pro, ahí me va a confirmar Vicente que estamos viendo. Sí, sí, lo que pasa es que si hablo yo, sabes que los que están viendo el Hangout me verán a mí en vez de a la autopantalla. Así que yo ahora me callo. No, no, ya no, ya está activado para ver completamente mi pantalla. Ya puedes hablar, ¿eh? Tranquilamente que se va a ver el Google Earth. Me tendrás que explicar cómo hacerlo para cuando lo haga yo. No, porque soy yo el que está aquí. Ah, moderando. Como yo soy el moderador, yo te controlo. Ah, vale, pues te controlo. Sigue, sigue. No, bueno, pues eso. Google Earth Pro, un software que creo que conoce todo el mundo, en su versión de pago o está profesional, valía 400 dólares para dos licencias. Y ahora, mediante un formulario que es poner tu correo electrónico, tu dirección y dos datos más, te envían un código de activación. Te descargas el Google Earth Pro y cuando lo instales, pues te pide tu usuario y tu contraseña. O sea, la licencia que te ha enviado Google totalmente gratis. Yo estoy llorando de la emoción. Ayer mismo que fui a campo, te digo, ya lo usé. Me bajé una imagen de alta resolución en mi tablet de la zona de estudio y pues fui con esa imagen a campo. Algunas ventajas que tiene Google Earth Pro, una es esta, ¿no? Grabar, guardar las imágenes en alta resolución. Una alta resolución, ahora te diré porque lo estoy abriendo, pero como 2000 por... Sí, sí, bueno, tú sabes que nosotros los mapas, como teníamos la licencia, muchas veces utilizábamos para luego hacer una georreferencia. Metías un cuadrado y con esa georreferenciar las fotos y luego todo perfecto. Mira, aquí ya se ha abierto. La máxima resolución que me permite guardar la imagen es de 4800 x 2761 píxeles, lo cual es una resolución buenísima. La otra que yo no sabía... Yo tenía una versión antigua de Pro, que es la que estaba usando, y cuando guardabas una imagen no te dejaba poner ni leyenda, ni título, ni escala, ni el norte. O sea, aparecía por defecto la escala y el norte, pero ahora te lo monta como ya que estás planeando ya imprimir tu mapa bonito ahí para difundir. Entonces, los que estáis en YouTube vais a ver ya aquí que te pone una leyenda, un mapa, un título para echarle al mapa, y el norte y la escala, ¿no? Que es lo que todo mapa debería llevar. Así que, bueno, interesantísimo. Y la resolución, bueno, los que estéis viendo la imagen, ves que estoy en El Salvador. Y el contenido que tiene para otras zonas de España, el contenido. Porque ahí en España está incluso el street view, que está las imágenes de las calles. ¿Qué vas a decir? Que también es importante, por ejemplo, no sé, te acuerdas cuando, no sé si puedes poner la zona de La Libertad o la zona de Apulo y todo eso, y el reloj, ¿no? Porque, por ejemplo, se pueden ver los laares, ¿te acuerdas? No sé si puedes irte, eso fue en el 2008, pero si te vas a la zona de Apulo, de allí, y pones en el reloj... Se me va a México. No, mira, donde hubo laares fue en el volcán de San Vicente, en el 2009. En el volcán de San Vicente. Sí, sí, y con el reloj puedes... Quiero decir que yo me acuerdo, por ejemplo, que estuve cartografiando... Aquí se ven muy bien los laares, aquí están unas cicatrices, los laares son esos deslizamientos, esas olas de petitos. El reloj, te lo digo porque en el reloj y en la zona de... Claro que yo estuve cartografiando, con el reloj puedes poner fotos antiguas. Y entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que estuve cartografiando, teníamos la licencia del PRO cuando estábamos allí, y luego, cuando pusieron las fotos, pues claro, pudimos montarlo allí que relacionaba los datos de campo con la foto aérea, que era espectacular. Fue en el... Vas por el 2003, es en el 2008, creo que fue. Bueno, estoy en el volcán de San Vicente. Sí, sí, pero bueno, allí fue todavía más fuerte de la zona que estuve trabajando. Sí, en Apulo, dices tú el lago, en el lago... Sí, porque en Apulo se veía, la zona esa de Apulo y toda esa zona de allí, se veía en uno, se veía perfecto la... Bueno, es la que yo estoy trabajando, pero tienes razón que en San Vicente también se veía. Bueno, también está cargando las imágenes, pero bueno, si tienes razón, que hay una barra de ver imágenes de diferentes años. Más cosas que se pueden hacer es cargar directamente datos de GPS. Tienes tu GPS con tus datos, lo conectas y hay la herramienta GPS. Y otra es la de importar datos. Tú puedes importar datos de... Tú tienes tu software de GIS, puede ser, no sé, el QGIS, el GVSIC o el ARGIS, y tienes una capa Shapefile, que es la propia del ARGIS, ¿no? De estos software de... Bueno, al menos la de ARGIS, aunque todos son compatibles los que he mencionado con este formato. Y te lo traes directamente a Google Earth y lo superpones aquí, ¿no? Esta es otra, pero es súper interesante. Nosotros lo hacíamos al revés. Claro, nosotros te acuerdas que cogíamos y generábamos un rectángulo y ese rectángulo, que era una capa, lo sacábamos con la foto y ese rectángulo tenía sus coordenadas, lo ponías en el ARGIS o en el GVSIC y ya lo tenías georreferenciado, porque ese rectángulo sí que venía georreferenciado y luego la foto se georreferenciaba prácticamente sola con eso. Y bueno, podría ir a mi pueblo, a Terrassa, mi ciudad, más que mi pueblo, y aquí hay más datos, ¿no? Porque hay más información, hay la parte de Street View, que es este coche de Google que fue por las calles, ¿no? Y puede uno prácticamente caminar, ¿no? Así si me añoro un poco de mi ciudad, me puedo ir a pasear por ella mediante este Street View. A ver si, mira, ahí está, no sé. Uy, voy en contra dirección. Ya porque estoy en una calle, no sé cuál es. Ah, sí, ya sé dónde estoy. Pues bueno, ahí está, ¿no? Street View, nada, no me quiero alargar más con este tema de Google Earth Pro, pero si no lo tenéis, ya sea por motivo profesional o aunque sea solo para ver otros lugares, y a nivel de institutos, de escuelas, esto yo creo que es una herramienta muy, muy interesante. Yo cuando lo vi, lo descargué y pude ver todas las herramientas ya que estaban disponibles, pues realmente yo felicito a Google por esta iniciativa y os animo a que os descarguéis el programa. Así que, nada, ahora si quieres sigue tú, Vicente, ya te paso la imagen. Muy bien. Pues nada, seguimos. Bueno, antes que empezar con la primera noticia que era la que iba a hablar del tiempo, de lo que duró un año, quería hacer también un comentario, que hace unas semanas o un mes y pico hablamos de un proyecto de historia del programa ERA que se había cortado porque el gobierno español lo tenía a fondo. Y resulta, hay que decirlo, de que esta semana justo han llegado a un acuerdo del Ministerio de Economía con la organización holandesa que lo organizaba y lo han tirado para adelante, que eran esos 23 millones de euros. Eso por un lado. Y sigo con que el, ya le voy a decir, que este año, y yo lo he descubierto no por primera vez, resulta que este año va a durar un segundo más. De acuerdo, vamos a tener una especie de efecto 2000, aunque ya te digo que desde 1972 se ha hecho 25 veces, en 25 años se ha añadido lo que se le denomina segundo intercalado o segundo añadido. ¿De acuerdo? ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque desde hace ya tiempo se instalaron los relojes atómicos. Y los relojes atómicos son tan exactos o tan precisos que solamente se atrasan un segundo cada 300 millones de años. Sin embargo, la rotación de la Tierra sí que sufre, normalmente por efecto gravitacional de la Luna, sufre una pequeña deceleración y de cuando en cuando hay que corregirlo con este segundo añadido. También hay que decir que en el caso de que hubiese que adelantarlo, porque sería debido a terremotos de gran magnitud, que puede darse el caso, pues también está previsto el protocolo para hacerlo. ¿Todo esto qué hace? Hace que el 30 de junio, a las 11.59 y 59 segundos, en vez de pasar a las 12.00, pase a las 11.59, 60 segundos. Como he dicho, ya se ha hecho 25 veces. Pero bueno, lo curioso es que, sobre todo desde la era digital, ha habido problemas. Ha habido problemas de servidores que se han caído siempre el día 30 o así. Por ejemplo, la anterior vez, que fue el 30 de junio del 2012, se cayeron Forest Core, LinkedIn, Mozilla y Yelp. Y la red de Reddit, debido a su sistema Linux, tuvo bastantes problemas. Que de hecho los de Linux han estado como quejándose. De hecho, los estadounidenses, Estados Unidos, aboga por evitar de hacer esta correlación. Y el Reino Unido dice que si no, pues acabaríamos teniendo al final un minuto de más o un futuro muy lejano, una hora. Y que sería un problema. Y bueno, ¿qué más decir? Decir que este segundo de más, que parece una tontería, pues obviamente da problemas de cuelgues en los ordenadores. Los hackers han intentado aprovecharlo. Y nada, así que eso, esto es lo que quería comentar. Que sepáis que este año tenéis un segundo de más y que a ver en qué lo utilizáis y en qué lo aprovecháis. ¿Viene el apocalipsis por ese segundo, macho? El apocalipsis como el reloj del apocalipsis que he comentado antes. ¿Tú lo habías oído hablar o qué? No, no, no había oído hablar. Yo he estado leyendo la noticia, que ahora se me han reseteado todas las ventanas de mi ordenador. Bueno, voy a improvisar aquí como pueda. La noticia decía 3 minutos a 3 minutos del fin del mundo. Yo digo, pero esto... Ah, es verdad, sí, mira, lo estuve leyendo, es verdad. Mira, sí, sí que lo leí esta semana pasada, puede ser. Sí, señor. Bueno, pues la cuestión es esta, ¿no? Que, bueno, en el artículo, que no se me carga ahora porque no sé qué le pasa al ordenador, mencionaba cosas como el reloj del apocalipsis, 3 minutos del apocalipsis, la Universidad de Chicago, amenazas nucleares, cambio climático, pero sale una foto aquí de la película, el camino creo que es, la carretera se llama. Sí, es un libro, es un libro de... Es un libro. Sí, que luego que hicieron la película, el Viggo Mortensen, sí. Entonces, yo estaba leyendo el artículo y, bueno, pues todo de dónde viene, o sea, no entendía nada. La cuestión es que el reloj se sitúa ahora dos minutos más cerca de la catástrofe que en 2014 y digo, pero bueno, ¿qué reloj? ¿Qué apocalipsis? ¿De qué va todo esto? Entonces, he estado buscando, porque la noticia, la verdad, es que si la lees, a mí al menos no me ha quedado claro. Esto, también un toque para los editores de, creo que son de la agencia SYNC, porque no ha quedado claro. La cuestión, la cuestión es que en 1947 se fundó un boletín, un boletín de, aquí a ver si lo tengo, en la Universidad de Chicago, el boletín de científicos atómicos. Este era un grupo de científicos que estaban en el proyecto Manhattan, no sé si te acuerdas aquel que estaba... Sí, con la bomba atómica. Con la bomba atómica, por cierto que recomiendo la serie, la serie Manhattan se llama. Y, bueno, fundaron este boletín de la Universidad de Chicago y la primera, la misión, digamos, de la creación de este boletín era alertar a todo el mundo sobre los peligros en ese momento de la energía nuclear y otras armas de destrucción masiva. Recordemos, pues, el contexto, ¿no?, de la Guerra Fría, etc. Entonces, propusieron a una de las esposas de uno de los científicos que hicieron la primera portada para ese boletín. Y aquí os la voy a compartir, a ver si puedo. Y aquí lo veis, los que estéis en Google, ella dibujó como el cuarto, o sea, el último cuarto de un reloj, ¿no?, de agujas, digamos, el cuarto superior izquierdo, para aclararnos, y señalando la hora a las 12 y situada la aguja del minutero a 7 minutos de las 12. Entonces, esto empezó como una metáfora para decir, bueno, estamos a 7 minutos del apocalipsis en función de estas alertas y de esta situación de peligro nuclear que había en ese momento. Entonces, esto luego, que empezó así, simplemente, desencadenó en que este reloj, este reloj del apocalipsis, se convirtió ya como en una parte fundamental de este boletín y a lo largo de la historia se ha ido, no se sabe cómo, o yo no he investigado lo suficiente como para saberlo, pero me parece que es algo más cualitativo, cómo ha ido variando de 7 minutos a 5, a 2, a lo largo de la historia, han ido modificando a cuántos minutos estamos del apocalipsis. Yo, conforme vas hablando, voy acordando de cosas, y hablo de memoria, de cosas que alguna vez he leído por ahí de pasada, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo entendido que durante la Guerra Fría estaba mucho más cerca, y cuando cayó el muro de Berlín y se fue rebajando un poco la tensión, pues obviamente se ha ido, se fue, también fue, digamos, para atrás, o sea, llegó a estar, pues, a 3, 2 minutos y luego volvió a bajar a 7, 8, 10 minutos. Sí, aquí tengo, no sé si lo estoy comparando, aquí tengo la gráfica, me voy a fijar yo para que puedas hablar. Sí, pero fíjate, claro, el muro de Berlín cae en el 89, y, claro, y fíjate, después de la cae en el 9 de Berlín, ¿no?, se va hasta los 17 minutos. Pero, bueno, para los que están en el podcast, vamos a describir un poco el evento, eventos claves, los que no están viendo. Empieza esto en 1947 y estamos a 7 minutos del apocalipsis. Esto tiene su referencia religiosa, ¿no?, con los cuatro ojinetes del apocalipsis, que parece ser que llegan a medianoche, ahí me vais a disculpar mi poca cultura religiosa, pero esa es la metáfora, ¿no? Pero ya luego empieza a descender a dos minutos del apocalipsis en el 53, que es por lo que decías tú, por el tema nuclear, básicamente. Y algo que no he dicho es que ya en años recientes, este tema que empezó como solo energía nuclear, armas de destrucción masiva, incorpora el tema de cambio climático, de problemas medioambientales y contaminación. Entonces, del 53, empieza a subir hasta 12 minutos en el 63, se mantiene un poco fluctuante, pero más o menos arriba hasta los 80, desciende bastante hasta los 3 minutos en el 84, ahí no sé qué pasó, la verdad, y tiene una subida bastante brutal, o sea, nos alejamos del fin del mundo, hasta el año 91, ahí estamos a 17 minutos, a partir del cual hay un descenso ya sin acelerado, sin ninguna subida, solo en 2010 un poquito, pero desde el 91, que estamos a 17 minutos, hasta ahora el 2015, que es la noticia, que en el 2012 estaba a 5 minutos, y ahora en el 2015 volvemos a estar en 3 minutos, básicamente por temas de cambio climático y por emisiones de CO2 y partes ambientales. No detalla exactamente cómo lo calculan esto, al menos yo no lo he leído, pero bueno, tampoco quiero darle más bombo a lo que tiene, más que nada que no conocía este tema, y que tampoco la noticia explicaba, porque yo, ya te digo, empecé a leer ahí, reloj del apocalipsis se ha reducido a 3 minutos, y estaba flipando. Así que un poco el contexto histórico es este, que nace de la construcción de la bomba atómica del proyecto Manhattan, por un grupo de científicos de la Universidad de Chicago, que crean este boletín, y que, bueno, la primera portada, así como un poco metafóricamente, es dibujar ese reloj, ese minutero, y de ahí nace un poco el hecho de ir variando ese minutero. Así que, bueno, que sepáis que estamos a 3 minutos de la medianoche, o sea, 3 minutos del apocalipsis. Y, nada, esa era la curiosidad. Muy bien. Pues voy a continuar yo con las FAQ, las Frequency Asked Questions, que le han hecho al USGS este año. Bueno, la página del USGS, que, bueno, consulta a mucha gente, y han aprovechado ahora que ha terminado el año, pues para sacar un poco el listado y hacer también comentarios, y dando respuestas, además, y con enlaces, está bien. Lo hemos puesto en el Delisius también, la noticia está. Y, ¿tú sabes cuál ha sido, cuál es la noticia, de hecho, la noticia y el tema? ¿Qué más ha centrado? Bueno, son los terremotos. La pregunta que más visitas ha recibido y que más se centran es si se pueden predecir los terremotos. Seguido de cómo se registran los terremotos, de cómo se miden, de cómo se determina la magnitud. Y la diferencia entre las diferentes escalas y todo esto. Esas son las cuatro o cinco primeras preguntas. Luego pasa a cómo se produce una erupción volcánica. Y si los animales pueden predecir terremotos. Dentro de... También otra pregunta muy visitada dentro de este top son qué se tiene que hacer durante un terremoto. Y una de las más curiosas que tiene que ver con esto, de los terremotos, es si California acabará cayéndose dentro del océano. ¿De acuerdo? Que responden que no. Aunque si siguen creciendo, puede que se lleguen a juntar, pero bien, es otra cosa. Claro, es que la pregunta... Ahí el problema es decir caerse, ¿no? Se caerá, pero... Sí, sí. Si hay una subida del nivel del mar, bueno, pero la palabra caerse, pues no. Sí. Luego, los diferentes tipos de volcanes y cuántos volcanes activos hay en la Tierra y los tipos de volcanes. La diferencia, y dentro, para terminar esta lista de las más frecuentes, la diferencia entre tsunami y... Bueno, es una traducción literal, yo entiendo que es maremoto o marea viva. ¿De acuerdo? También. Hay que decir que el USGS, el Servicio Ecológico de Estados Unidos, aparte de eso, también tiene preguntas de biología, de clima, de mapas y de agua. Por ejemplo, ¿no? Entre estas están que por qué los océanos son salados, si existen de verdad murciélagos vampiros, que la respuesta es sí, pero no en la mayor parte de Estados Unidos. Y una que me ha parecido interesante es cuántas libras de mineral son requeridas o son utilizadas, digamos, por una persona en un año, ¿no? O de media, digamos. Entonces, la respuesta... Voy a hablar en libras, que para la gente sepa, estamos hablando de que una libra, si no me equivoco, bueno, lo he enviado esta mañana, son como 450 gramos, un poquito más. Es decir, algo menos de medio kilo. Así que, lo que han calculado para un estadounidense medio es que lo que utiliza para mantener su nivel de vida es 48.000 libras. Es decir, unos 22.000 kilos, o sea, unas 22 toneladas. ¿Que cómo lo dividen? Lo dividen en 12... Voy a hablar en libras, ¿eh? 12.500 libras de piedra, 9.300 de arena y grava, 888 de cemento, 280 de arcillas, 400 de sal, 300 de fosfato, 700 de minerales no metálicos, 589 de hierro, 73 libras de aluminio, 24 de cobre, 14 de plomo, 13 de zinc, 6 de manganeso, 0,285 onzas de oro y 20 libras de otros metales. Y a esto hay que añadirle 7.500 libras de petróleo, 7.600 de carbón y 8.000 de gas natural. Y por último, lo dejan para el final, no sé yo si es el más o el menos importante, un cuarto de libra de uranio. Eso es lo que un americano medio, digamos, consume de minerales en un año. ¿Pero que no pongan uranio a las comidas? No, no creo que sea por eso, pero vamos, sabiendo que es un cuarto de uranio al año, sabiendo la población, sabríamos el consumo de kilos de uranio de las centrales, ¿no? o del gasto de uranio que tiene Estados Unidos. Yo creo que lo habrán hecho así. Así que eso. ¿Sabes lo que no consume un ciudadano medio? ¿Qué? Helio 3. Ah, venga, veo que lo has ligado con tu siguiente noticia. Hoy he enlazado todas mis noticias, chaval. Helio 3 no la han podido enlazar porque es algo que está en la Luna. Y esta es la noticia, ¿no? Que parece que está habiendo un resurgimiento de la explotación minera en la Luna. Sobre todo, bueno, una de las cosas es el helio 3, también por el tema del hielo que existe en los polos de la Luna, hidrógeno y oxígeno. Y ya sabemos, bueno, el hidrógeno como material de combustible puede usarse, ¿no? Y el helio 3, por efectos del tema de fusión, también va a ser importante. Los chinos, aunque no te lo parezca, los que están más avanzados en estos temas de, sobre todo, de los minerales raros, porque también hay titanio, por ejemplo, en la Luna, y en temas de tierras raras, los chinos son los que van más avanzados. Ya tienen el monopolio en la Tierra porque todos, todos los minerales, prácticamente todas las concesiones mineras en el mundo, ahí están los chinos metidos. El otro día estuve viendo el documental, un documental de la BBC que ponían a parir a Apple y sus formas de explotación laboral ahí en China y hablaba un poco también de dónde obtenían los minerales, el coltán y todo este tema. Y también, bueno, pues las materias primas se las tienen que comprar a los chinos. Pues ellos son los que están más avanzados porque ya en el 2013, y yo creo que mencionamos por encima esta noticia, pusieron en la Luna un aparato que se llama Conejo de Jade, yo creo que lo habíamos mencionado, y pues que va en ese sentido de exploración y ya está un poco más avanzado este tema en cuanto a explotación de minerales raros. Pero ya también en Estados Unidos está la NASA ha abierto una competición y Google, Google también tiene una competición que se llama Lunar X Prize, que en la que participan dos compañías, están dos compañías, iba a decir gringas, dos compañías estadounidenses, que una es la Shackleton Energy Company y la Moon Express, pues que ya están preparándose para ir a la Luna y empezar a explotar lo que se pueda por allá. Y bueno, a ver cómo evoluciona. El peligro es que allí no va a haber medioambientalistas que puedan ponerse delante de nada para pararlo, así que a ver cómo dejamos la Luna. Ya está llena de basura de todas las misiones que ha habido, pero si ya empezamos a sacar minerales y a explotarla industrialmente, pues bueno, quién sabe cómo acabe. A ver si lo hacen por lo menos en el lado oscuro, en el Dark Side of the Moon. Claro, sí. Se ve en una linterna, pero así no lo veremos. Pues nada, yo creo que ya no va a dar tiempo para más, estamos ya fuera de tiempo y ya dejamos las noticias para otro programa. ¿No, Carles? Sí, a mí me queda esta que refutaba un poco el estudio que los modelos del IPCC no estaban bien, pero lo vamos a dejar como gancho para la semana que viene que puedo empezar con esta. Así que tenéis que escucharnos la semana que viene. Espero que el audio, el vídeo, el vídeo sobre todo, haya quedado bien. No sé cómo habrá que dar un hangout. Y nada, recordaros que el semanal sale semanalmente, pero os esperamos la semana que viene y el mensual ya salió y tenemos una novedad. Hemos cambiado el sistema de donación. Al lado del reproductor del mensual vais a ver un símbolo de euro ahí. Y bueno, ahora podéis donarnos, antes solo era a través de PayPal y bueno, quedaba un poco limitado. Ahora ahí podéis donarnos si os gusta nuestro trabajo, nuestra labor. También podéis donar a partir de, aparte de PayPal, tenemos, o tenemos, o la plataforma ofrece pagar por Amazon y tarjeta de crédito. Incluso si tenéis bitcoins, creo que se puede pagar, que no sé qué son, pero se puede hacer. Bueno. No me alargo más. Gracias Vicent. Nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta la semana que viene a todos. Y adiós. Adiós. El semanal sale semanalmente. Te has cubierto de gloria. Bueno. Adiós. 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 Gracias.